Mire, doctor, en este oficio se hacen dos cosas, o periodismo o prensa. Si usted quiere, digo periodismo, entonces digo, qué lindo que esto, ay, qué lindo lo que hicieron en el festival este, qué lindo... Publinota. ¿Eh? Publinota. Prensa, Publinota. Y si quiere, digo, mire... Divulgación de... Como yo soy, mi responsabilidad es decir, como dice Romero, Maxi, dice, tan altos los yuyos que van por la ruta. ¿Te dijo eso? Sí, sí. Me falta cortar todo esto. Me falta. Sí, atender a la ciudad. Lo único que... La están dinamitando, la ciudad. Vos viste, después cada tanto sale, che, el pozo está más jodido de lo que parece. Si siguen tirando de los pozos se van a comunicar. Qué quilombo. ¿Qué hablamos? De credibilidad. Ahora, la persona que nos está escuchando, ¿qué quiere? Que la representemos, digamos, che, el Parque Federal parece una boca de lobo y los trámites que están... Qué lindo que está el Parque Federal, Antonio. Bueno, Jorge, déjeme algún amigo. Qué lindo que está el Parque Federal. Los pozos esos que están... Pero no... En realidad estamos imitando, qué sé yo. Pero no, no, no... Queremos tener, ver si vemos agua. No se debe tomar esto como... Se está hundiendo la ciudad, pero es estético, es parte del paisaje. Estamos buscándole... Casi se cae uno la otra vez, pero... La cancha unión, no sé los años que está ahí en la esquina, que no lo arreglan. Pero... Me voy y ya vengo. Cambiamos el perfil. Porque cuando hablamos de la credibilidad del periodismo, yo puedo decirle que yo he conocido a mentirosos, a tipos que inventan para apretar, apretadores, ensobrados. Lo he conocido, ¿está? Entonces, cuando vos decís la verdad, sin ofender, sin meterte con la vida privada de nadie, sin meterte con la familia ni con los hijos, sino con el funcionario que fue votado o que fue elegido... Con la actividad pública. Y decir la verdad, ¿cómo? Yo no puedo decir que está... Mi punto de vista está mal que un maestro se levante y ve que tiene un hijo que tiene dengue y no se puede quedar en la casa porque le cuesta... No lo puedo decir. Porque entonces ellos van a japullar conmigo. Y ahí, hermano.